De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos viendo, viendo, viendo Ese arbolito de Navidad, ese tiempo de Navidad Que estamos adornando en la casa Para el verdadero cumpleaños, pues No para, parece que es el cumpleaños del comercio En esta fecha Ellos son los que están de cumpleaños Porque al comprar, al comprar Ganan, 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 está bien Pero ya lo que necesita ese niño es Jesús Lo que necesita a lo mejor esas personas No son grandes regalos A lo mejor necesitan una sonrisa tuya A lo mejor necesitan un llamado tuyo A lo mejor necesitan Que cuando tú la veas Le sonrías, le preguntes cómo estás Más que aquí hoy, aquí tengo este regalo Mira Y compré una docena de cosas iguales Y las regalo así Cambiemosle el espíritu Por eso hemos estado viendo ¿Te acuerdas? Que el destino de Navidad era tú Porque eras el que lo decía Los adornos son las virtudes Que nosotros vamos teniendo Que le vamos a regalar al Señor Hoy día vamos a ver otras cositas Que los adornos, ¿qué nos van a decir? Y nos ponemos en el Salmo 112 Esa palabra que el Señor nos regala Para ser mejor Y decirle, Espíritu Santo Ven, abre nuestra mente Para que pueda pasar de la mente Al corazón esta palabra del Señor Y leemos en el Salmo 112 El hombre recto jamás sucumbirá Y su recuerdo permanecerá por siempre No tiene miedo a las malas noticias Confía en el Señor Y se siente seguro Su corazón está sereno No tiene miedo Y triunfará sobre sus adversarios Palabra de Dios Triunfará sobre sus adversarios ¿Cuáles son los adversarios? La pereza La gula El egoísmo La vanidad La ira La impaciencia La falta de perdón Esas son Hermana, hermano, querido Esas son ¿No es cierto? Esos Miedos Esos adversarios Y si estamos con el Señor Y estamos con la palabra de Él Vamos a triunfar Por eso dice El hombre recto jamás sucumbirá No se va a acabar Y mira Y su recuerdo permanecerá para siempre Para siempre El recuerdo de esa persona No importa si el Señor La vino a buscar Pero esa persona Está en toda su familia En todas sus amistades Porque era un hombre Recto Era un hombre Caritativo Un hombre bondadoso Era una persona Que siempre estaba Alegre Contento Que siempre estaba Dispuesto a escuchar Que siempre estaba Dispuesto a dar Una palabra de consuelo Era esa persona Que siempre optimista Que siempre estaba Levantando No destruyendo Esa persona Que estaba siempre uniendo Y bueno Y vamos a ver Siguiendo Con estas Partecitas de la Navidad Que eres tú Vamos a seguir Y vamos a ver hoy día La campana Dice La campana de Navidad Eres tú Cuando llamas Congregas Y buscas unir Lo que decía la palabra hoy día ¿Ya? Tú eres la campana Llamas Venga Juntémonos Unámonos No estemos divididos Pensamos diferentes Sí Pero respetémonos No uno por allá Otro por acá La luz La luz también De Navidad Eres tú Cuando iluminas Con tu vida El camino De los demás Con la bondad Con la paciencia Con la alegría Y la generosidad Luz Seamos de salud Hoy día Que la necesitamos Tanto Hermana Para iluminar El camino De los que están Tristes Que están en tinieblas Y no Que con nuestra manera De ser Con nuestra manera De actuar Con nuestra manera De hablar En vez de Llevarlos a la luz Los llevamos A la tinieblas Entonces Llevámosle Señores Que esta Navidad Yo pueda tener Esa bondad Para ayudar A los demás Pueda tener paciencia Con los demás Que no piensan Diferente Ese es el problema De hoy Y yo pierdo La paciencia Cuando no piensan Como yo Y no me respetan Mi forma de pasar Quiero que a mí Me tenga paciencia Pues que a mí Me acepten Mis modos Que a mí Me acepten Esto que soy Pero yo no Pues Ya Y por último Vamos a terminar Los ángeles De Navidad Eres tú Cuando cantas Al mundo Un mensaje De paz De justicia Y de amor Que se abran Las compuertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua Viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita Primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más Esclavos Del dolor Que caiga Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga el dolor Que caiga la lluvia En mi corazón En mi corazón Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia Llega Llega a florecer Que caiga la lluvia Que caiga la lluvia En mi corazón Caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón En mi corazón Que caiga la lluvia Que venga tu amor Que caiga la lluvia En mi corazón En mi corazón Que caiga la lluvia En mi corazón